Muy bien, hoy ustedes saben, hubo una toma de rehenes en Pilar, en un banco ocurrió esto, hubo una cobertura amplia de los medios porque la toma duró alrededor de 5 horas. En este informe vemos la cobertura de los medios. Asalto y toma de rehenes. La cobertura de los medios. Rápidamente nos vamos en vivo a la localidad de Pilar. Hay comunicación telefónica, está hablando uno de los delincuentes que tiene a 40 personas tomadas como rehenes. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea? José Coronel se llama. ¿Hola? José Coronel se llama, el delincuente. ¿Vos quién sos? José Coronel, te estoy diciendo. Y decime que quiero que me enfoque y que me miren toda la tele. Toda, dale. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué pasa? Ahí está. Tranquilo. Escuchame lo que estoy hablando. A ver, ¿me está escuchando? La gente está bien acá. Vos escuchame lo que yo estoy hablando y si no te corto. Dale, te escucho. Vos escuchame, mirá. La gente está bien. ¿Cómo es su nombre? ¿Me puede dar un nombre? Decime Cheto, decime. Cheto. El Cheto. El Cheto, bueno. Escuchame. Mirá, la bomba. ¿Qué onda? Pará, pará. ¿Vos qué onda allá? No está acá el boludo. ¿Qué onda? Fíjate ese. Sí. ¿Qué? Cobani ese. ¿Vos sos Cobani? Caminá para acá. Y tirate al piso. Está amenazando un rehen. Caminá para acá y tirate al piso. Dale. Caminá para... Decirle que camine. Y bueno, pero mirá, estoy hablando con las cámaras y mirá si me matas de Gil. Esperá. Sí. Está hablando con rehenes en realidad. Vamos a escucharlo. Chilenito, ¿estás por ahí? ¿Qué pasa? Chilenito, te queríamos preguntar algo. Nosotros estamos en vivo. Vos estás haciendo el pedido de cámaras a través nuestro. Sí, pero vení. Está bien. ¿Estás descansando conmigo? ¿Cómo? Mirá, mirá, fijate, fijate. Vos estás descansando conmigo, mirá. Si yo estoy, perdón. Dale, dale, traeme las cámaras. Eh, eh, eh. Chilenito, mirá, yo te voy a explicar algo. Nuestras cámaras... No, no expliqué nada. Decime y fue. Eh, ¿estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué onda? Dale. Dale que yo corto. Yo lo que te quiero contar es que las cámaras están afuera y vos estás saliendo en este momento por la televisión. Te estamos escuchando. ¿Me están viendo? A ver, ¿qué estoy haciendo? Te estamos escuchando todo lo que decís. Ah, sí, pero no me están viendo, pelotuda. Vamos, vamos a negociar o vamos a negociar. Mirá, yo en realidad no soy negociador. Yo soy Guillermo Andino, soy periodista. Sí, ya sé, pero para hacerme la corta hablar ahí con la policía porque no largo a nadie. ¿Fuiste a robar el banco? Sí. ¿Solo? Sí, te estoy diciendo. ¿Qué, estás descansando vos conmigo? No, 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 no. A ver, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Eh, están dejando pasar unos minutos para que el delincuente se calme. ¿Vieron que no se podía hablar con el delincuente? Bueno, lo que hacen es que ahora que hable, que grite todo lo que quiera, se vaya tranquilizando y la negociación. Propiamente dicha la negociación para que... Escúchame, escúchame. Que venga el juez o chala o si no activo la bomba o que me traigan un auto. Que los cobanis que están en la esquina, los que están en la esquina, que yo estoy viendo acá, que se bajan. Que se vayan a la otra cuadra, ¿me entendés? Mirá, a esos boludos que están caminando ahí no los quiero. Ese cobanis que está ahí no tiene que ni estar. Los que están en la cuadra no tienen que estar. Los que están mirando para acá, las cámaras no más. Que se corran los que están en la esquina. No, 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 no me corto las líneas. ¿Usted? ¿Usted se van? Creo que cortó, ¿no? Cortó, sí, cortó, cortó, cortó. Escuchame una cosa, ¿cómo llegaste hasta ahí, chilenito? ¿Cómo entraste? No, no me pregunté eso, vamos a hablar del robo, no me pregunté. Bueno, ¿qué me querés contar del robo? Contame, ¿qué me querés decir? No, yo quiero que vengan a las cámaras y nada más. Bueno, pero a ver, acá, aunque no te vea la cara, estás al aire, vivo por Telefe. Bueno, yo quiero que me enfoque. Pero no tengo cámara, pero sí estás al aire en Telefe Noticias. ¿Qué está diciendo? Decí lo que tengas que decir. Estoy pidiendo y no me las traes. Estoy pidiendo las cámaras y no me las traes. ¿Por qué no me las traes? Chilenito. ¡Chilenito nada! Tráeme las cámaras y ponérmela ahí. ¡Fuego! Si no, no lo largo a nadie. O batimos la huma y nos morimos todos. Los antecedentes de la prensa. Gordo, no me... No me vengan con paquete. ¡Toki! No me vengan con paquete. ¿Cómo es que soy el autor en el que te digo ahora? Ahora es el dispositivo de vos también. ¿No me estás chamullando? No, no te estoy chamullando, Toki. Gordo, decíle que le pasamos la música de Coronia. Que le pasamos la marcha, a ver si la conoces. Bueno, mirá, Toki. Para que te quede claro que somos de Crónica Televisión, te vamos a pasar la marcha que identifica el canal de noticias. Adelante la marcha. Sí, pero yo te paso. Mirá. Sí, lo puedo... Mirá. Escuchame. Tengo 33 años. ¿Qué me quedó? La marcha de... La marcha de... La patria socalera. Este zócalo desbarata el accionar policial. ¿Habías ya tenido a otro tipo de asalto? ¿Tenías conocimiento? No, no. Yo creo que es el primero, ¿eh? Al menos de que yo tenga conocimiento. Antecedentes de interferencias mediáticas. Han desplegado los desinflarruedas sobre la avenida de los Incas. En realidad, se nos acercó un policía hace instantes y nos está haciendo señas de que esto no lo tendríamos que haber dicho al aire. Claro. Por si están escuchando o viendo televisión, realmente quizás hemos caído en un error en este instante. Bueno, muy bien. Yo digo, al margen de las cuestiones que a uno le pueda caer graciosa o le deje de caer graciosa, digamos, en esta relación un poco caótica que se da entre los periodistas y un secuestrador, no solamente en esta vez, sino en otras veces, me quedaba pensando una pregunta, Fortunato, que es, ¿por qué un delincuente quiere que vayan las cámaras? ¿Y por qué un periodista acepta una entrevista con un delincuente en este contexto? ¿Por qué te parece que se da esa relación? Quiere que vayan las cámaras porque las cámaras van. A ver, en otros países es imposible que las cámaras estén. En otros países hay, volvemos al tema de una cierta institucionalidad que hace que la cámara no se meta y no hable con el delincuente y deje que la policía pueda trabajar y cumplir con su rol. Pero entre nosotros los roles tienden infinito. El periodista se cree que es policía, que es juez, que lo va a sacar, que está colaborando con la población. Me parece que habría que hacer un día una reflexión mucho más profunda, los colegas periodistas, de cuál es su rol en estos casos. Igual yo frente a esta situación me pregunté, la verdad no tengo la respuesta, no sé, qué situación le daría miedo frente a la posibilidad de entregarse a un delincuente que prefiere que haya testigos oculares, que las cámaras serían ese gran hermano testigo ocular a toda la sociedad, viendo qué es lo que estaba por suceder. Digamos, más allá de este dilema ético, si un periodista tiene o no que aceptar que, digamos, es muy difícil escapar a esa gran tentación. Dos cosas me llamaron mucho la atención lo de hoy. Esto, esta negociación que transcurría a través de los medios y no a través de la policía, por un lado. Y por otro lado, algo curioso que sucedía sobre todo en la pantalla de Telefe, donde, digamos, entre estas comunicaciones telefónicas donde empiezan a pedir desde que vaya la mamá, la pizza, cámaras, llegó a pedir un auto, el cheto, etcétera, etcétera, hasta que efectivamente se produce el desenlace. Pasan más o menos dos horas donde la pantalla de Telefe empieza a mostrar el grupo GEOF trabajando en otras situaciones de tomas de rehenes, donde constantemente se veía un trabajo policial de rescate de rehenes saliendo, que producía una gran confusión, porque no se sabía si era lo que efectivamente estaba sucediendo ahí. En este reality show un poco que vimos a la tarde, digo, que hubiera pasado sin dar nombres, ponele que un periodista que se llama Juan Pérez, de alguna manera y sin querer lo hubiese hecho enojar a este cheto, y este, mirá como me enojo, mirá como mato a una persona. Y a través de un mal manejo de una situación a la cual un periodista no está de ninguna manera preparado, porque en ningún momento de la universidad te enseñan a tratar directamente con rehenes o a manejar a una persona en ese estado, ¿de qué estaríamos hablando ahora? Eduardo. Si quisiera verlo con humor, diría que este hombre trataba de robar cámaras. Pero ahora viéndolo con profundidad, efectivamente el tema es el dios rating y el dios economía. Esto vende, esto atrae, esto distrae de otros temas, por lo tanto es esencial para este tipo de comunicación montar un espectáculo en torno a algo que efectivamente debería estar manejado, ninguna duda, desde saberes especiales, que no son solamente los policiales, sino la reconducción de conductas, es decir, lo saber de los psicólogos, psiquiatras, poder conversar, poder negociar, poder finalmente desarmar sin provocar una pérdida de vidas humanas. Lo que dice Cavito es efectivamente así, en cualquier momento él podría haber hecho, en el afán de demostrar su efímero poder, podría haber hecho un desastre con la vida de los rehenes. Entonces, creo que de alguna manera debemos llamar a una ética en la profesión, ¿no? Y en este caso, obviamente, condenar que se haya hecho este espectáculo circense de algo en lo que estaba en juego la vida de seres humanos. Nos vamos a un corte, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Llamaré a tu puerta al sufrimiento para que me lleves agua.